Aquí mi WillyMegulo comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Hoy tenemos highlights, mejores momentos, ya sabéis, momentos clips que son de lo mejorcito del canal Pero antes tenemos un sponsor y se trata de Zowie que nos trae hoy ni más ni menos que el monitor Zowie XL 2546K de 240 Hz Posiblemente el mejor monitor de 240 Hz que encontráis en el mercado Si jugáis en PS5, Xbox Series X o PC este monitor os interesa porque todas esas plataformas corren los juegos a más de 60 frames Con lo cual este tipo de monitores son lo que necesitáis para que se vea perfectamente el juego en los frames que estáis jugando De hecho si estáis jugando en una PS5 con un monitor normal estáis desaprovechando muchísimo la potencia de la consola Lo mismo con un PC, si tienes un PC que corre a más de por ejemplo 120 frames estáis desaprovechando el ver la imagen más fluida Además con este monitor vamos a tener el Black Equalizer integrado que esto lo que hace es resaltar las zonas más oscuras Lo cual os va a ayudar muchísimo a encontrar a los enemigos sin la necesidad de tener que estar dejándolos a vista Porque podéis resaltar las zonas oscuras De hecho fijaros aquí es como lo tengo yo montado en mi setup Como veis el monitor es perfecto de tamaño No le tengo puesto las aletas laterales porque como veis tengo dos monitores en los lados También de Zowie por supuesto que bueno me taparía Así que en este caso pues no se las he puesto Si podéis ver la peana es muy chiquitita lo cual ayuda a colocarlo en cualquier sitio Y viene con el mando que os he dicho que lo que hace es pues cambiar los modos de color Ya sea por si estoy viendo una peli, si estoy viendo una serie o si estoy jugando otro juego que no sea Rainbow Six Tengo diferentes modos colocados Ya veis un monitor de muy buena calidad y la verdad es que muy cómodo de usar De hecho este monitor es el que se usa competitivamente Es decir es el que se usa en todas las competiciones porque tiene una tasa de refresco brutal Y una respuesta súper bajita Así que si queréis un monitor que os vaya a durar toda la vida Este es el monitor que estáis buscando Ya os digo si jugáis en nueva generación o en PC Y vuestra consola va a más de 120 FPS O vuestro ordenador Este monitor es necesario porque si no estáis desaprovechando la potencia del PC Además con los 144 Hz 244 perdonad Si os matan vais a ver perfectamente desde donde es Igual no mejoráis como jugadores pero cuando os maten lo vais a ver nítido Y para terminar que sepáis que este monitor incluye la tecnología DIAC Que permite que el juego se vea mucho más fluido O sea más de lo normal De hecho esto es la piedra angular de esta marca Zoe Porque es lo que hace que estos monitores sean los que se elijan en competitivo Porque tienen esta tecnología que el resto de marcas no tienen Luego además también que sepáis que hay un montón de perfiles y presets predefinidos Para los first person shooters Para estos juegos de disparos o para cualquier juego que juguéis Y bueno pues podéis poner esos presets que lo que hacen es ajustaros el mejor color La mejor iluminación, el mejor brillo para cada juego Y así no tengáis pues que estar vosotros configurando manualmente De todas formas hay una opción, hay una especie como de red social Que se llama el XL Settings to Share Que lo que te permite es descargarte perfiles de otra gente Que haya configurado el monitor para que pues si no te gustan los predefinidos Puedas un poquito ajustar sin necesidad de controlar mucho del tema Así que nada tenéis abajo en la descripción del vídeo Un link que os llevo a la página de Zoe Por si queréis echarle un vistacito más en profundidad Y nosotros ahora vamos con esos clips Ah bueno podemos cambiar el tipo de daño Yo lo tengo en intenso Hay realista Pero es que realista como te pegues una hostia Es que no lo cuentas Y yo soy propenso a darme hostias En serio eh Aruni muerta Ah vale Joder que es esto tío Porque tiene un screamer esto Por cierto Miguel Antes esta mañana he hecho El respawn de armería Esto ha salido Sí Pero en ese estado Marcado el refuerzo Creo que ahí lo Ahí lo Ahí lo electrófica Ah pues si te la batería Ah pues mira ha funcionado No hablas hecho el de Yo no de abasto tío Con toda la gente que hay en punto No al fondo solo he visto a Rook Coja el del Shedrax ¿Qué? ¿Con qué? Pues puta de cocina ¿Qué le he dado? Espera ¿Qué le he dado? ¿Qué le he dado? ¿Qué qué? ¿Qué qué? ¿Qué? Mejor cambia a mí Que tú tienes el smoke Y te viene muy bien ¿Cómo? 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 Entra a poco con la Maru Entra a poco con la Maru ¿Están los dos equipados? Aim for the one on the left Ignore Monty Ignore Monty El otro es Blackboard creo Ignore Monty No ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Pero cómo me voy a haber matado yo solo? Es que antiguamente se jugaba así al mapa Oh Dios Bueno no sé ni cómo le he dado Pero bueno me sirve A ver si puedo Dejar ¿Sabéis qué respawn voy a hacer luego? Recordadmelo El de main Joder va a hacer respawns eh ¿Qué hace? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué se empieza? Pero este tío es gilipollas ¿Qué tal? ¿Qué hacen respawns? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Yo no estoy hecho para este lado 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 Tengo Serax No, hijo de puta, quería otra interrogación más, quería un 5 interrogación. Oye, esto está interesante para... ¿Sí? Y para tirar C4s. ¿Verdad? ¿La cojona? No, la cojona es la cojona. ¿Sale uno? ¿Sale Melusia? Acabe romper el tono. Eh, uno, lo vi, lo vi. No les ha dado tiempo a reforzar, ¿eh, chicos? ¿No? No, están todos fuera, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. No estoy electrificado ni nada. Eh, biblioteca, biblioteca uno. Lo cortas. Sale lobby. ¡Ay! Dios, qué malo soy. Tranqui, tranqui, con cabeza, con cabeza. Me meto a plantar, ¿eh? ¡Protecta el defuser! Bajo C4. Está abierto por debajo, Mewel. El defuser, lo ha abierto Dash. Vale. Defusa, Mewel. No para, ¿eh? No para. No para. ¡Qué buena, Mewel! ¡Vaya ace, tío! ¡Vaya ace, saco! ¡Vaya ace! Había una... Bueno, no sé si ha FK o mi... Ventana de baño. Oye, ¿y ese tío? ¿Por qué me haces eso? Uno en ping número 3 y otro aquí. Mewel, tienes uno justo aquí, hard. Daño ace. El ace llevaba algo. Entra, entra, Mewel. Buenísimo. Buenísimo. Uno detrás. Va a refrag. Uno en baño y el otro, perfecto. Está en el ping número 3, el último. Se mete en el armarito. Tenta el armarito. ¡Ay, no! En el armarito, vale. ¡Uh! ¡Mamame! ¿Gol olímpico? ¿Gol olímpico? ¿Puede ser? ¿Gol olímpico? ¡Gol olímpico! ¡Qué gole olímpico! ¡Ribate! Complejo. Ya ganar la muñeca. ¡Hola! ¡Toma, un chorizo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!